Bueno, contestando, la verdad que obviamente es una lástima la lesión que le pasó a Fede, creo que a ningún jugador se le desea eso y obviamente también estamos muy tranquilos en ese tema porque creo que los refuerzos que llegaron, la gente nueva tratamos de aportar nuestro granito de arena y hacer las cosas muy bien dentro de la cancha, creo que a pesar de las lesiones o de las bajas que hemos tenido, como bien mencionas Max y Jan, tenemos un cuadro muy importante, muy competitivo y creo que mis compañeros y yo trabajamos al 100% para estar a disposición del profesor. Pero bueno, estamos muy tranquilos, creo que tenemos no solo los 11 titulares sino también la banca que está al 100%, también los jóvenes vienen exigiendo mucho y estamos muy tranquilos en ese tema. Estamos al 100% concentrados, como lo digo, la verdad que desde que llegué y llegamos los nuevos, creo que el equipo tiene mucha hambre de buscar el título y también llegamos nosotros con esa hambre del título, queremos darle una alegría primero que nada a nosotros, a nuestra familia y también a la afición que se lo merece, a ese gran club que hizo todo el esfuerzo para traer grandes jugadores y poder luchar por el título. Y bueno, lo sobre la selección, no he podido hablar con el Vasco, lo tuve en rayados y la verdad que siento que es un técnico que le gusta mucho exigir, trabajar bien y la verdad que si me toca estar en la selección voy a estar muy contento, estoy muy feliz y obviamente la idea de llegar aquí a Toluca primero que nada fue para volver a retomar las convocatorias en la selección y después buscar el título con el club y bueno, estamos muy tranquilos, estoy muy emocionado, muy feliz aquí y la verdad que estoy trabajando para ello. La verdad que el domingo fue un partido difícil, no me había tocado a las 12 del día y obviamente se resiente por todo, por la altura, el calor, pero bueno, es parte del equipo, creo que se comportó bien a pesar de tener 10 jugadores al final, sufrimos pero pudimos sacar el resultado en nuestra casa, que era lo importante, los 3 puntos y bueno, estamos muy tranquilos, como lo digo, estamos muy concentrados trabajando día a día y bueno, ahora empezar en el siguiente partido que es el sábado. El partido del sábado es especial, como dices, por el tiempo que estuve en rayados y bueno, la verdad que voy muy tranquilo, muy feliz y me siento contento de reventar ahora a Toluca, sé que va a ser un partido difícil ahí en Monterrey, pero esperemos poder sacar el resultado y digamos a trabajar esta semana para poder ir allá y poder ganar. Y sobre Víctor, la verdad que siento que es de los jóvenes que más destaca, creo que se ha visto que el profe le ha dado mucha oportunidad y digo, la verdad que varios hablamos con él, que estuviera tranquilo, que es fútbol y que lo tomara como experiencia, que no volviera a suceder y nada, creo que está muy tranquilo y como te digo, él es muy maduro y creo que le va a venir bien. No sé si tenga un lugar o no vertebrame en la selección, creo que eso dependerá del técnico, pero lo que sí te puedo decir de vertebrame, que lo tuve en rayados, es que es un jugador muy profesional, que se entrega demasiado, que se esfuerza y creo que si le toca a Sá, creo que lo va a hacer de la mejor manera. La verdad que estoy, hablo muy bien de él porque creo que lo tuve y como te digo, es muy profesional, muy un jugador, obviamente no lo sabemos, es un crack la verdad y como persona también es una gran persona y creo que le va a venir muy bien al grupo si es que le toca.